Y aún seguimos encilando aquí en Emilio Carranza, por ahí andamos contentos, por lo que mi padre Dios nos dio, una muy buena cosecha en este tiempo a nadie le cae mal. Por ahí vemos la enciladora, los camioneros, dando vuelta, disponiéndose a seguir encilando, por ahí tenemos un camión ya cargado, un trailer. Al fondo es La Petra, y allá más arriba está Toño, de Yervanga, con los chalanes. Ahí viene, ahí viene. No nos comparamos con los del otro lado, en el Chile, porque es otro rollo, pero aquí los laguneros tampoco se dejan. Ahí viene la maquinita, una Clash Jaguar, una 850 de 6 surcos. Ahí va, ahí va. En partes le viene grande el maíz, le quiere desmayar la maquinita. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Por ahí vemos un compañero o un colega comando su carguita, porque a ellos les pagan por tonelaje y obviamente entre más peso lleven, ganan un poquito más ellos. También colaboran aquí para una cosecha de silos. Ahí anda el amigo comando la carguita. Allá va un mentado Remel, que así se llama a nombre de árabe. El camionero está medio agriado. Allá vemos la enciladora, allá para el fondo, atrás del camión. Echándole gana, echándole los silos. Ya en esta dirección que estamos apuntados, rumbo acá a Sombrerete. La otra toma que teníamos, allá donde se ve el Guisache, es al lado de Carranza. ¿Llegas a ver este video, Quique? Es aquí en la tierra del Bajío, aquí en la que decimos que la parda. Por ahí ves la altura del maíz que tiene, da cuenta que es como de riego. Le echamos ganas aquí tantito a la agricultura fertilizante. Y si dio resultado, oye. Si, se andan logrando captar, no mucho, pero si unas 30 toneladas por hectárea de silo. A lo mejor poquito más. Ya, esto como quieres un buen aliviane para estos tiempos tan jaladones. Ahí la llevamos. A ver al rato que más les ponemos por ahí.